... Me siento muy feliz de estar de nuevo con ustedes... ...para ofrecerles una segunda temporada... ...de nuestras tertulias de historiadores... ...en la cual en este momento... ...estábamos hablando de algo muy de actualidad... ...no es una sorpresa... ...estábamos hablando de cómo México a través de la historia... ...ha recibido a distintos grupos... ...distintas calidades... ...por distintas razones y circunstancias... ...de migrantes... ...que fueron algunos muy bien recibidos... ...otros no tanto... ...y los que se movieron dentro del territorio nacional... ...todas tenemos algo que decir... ...porque han trabajado sobre distintas épocas. Bueno, por ejemplo... ...yo creo que una de las primeras... ...grandes emigraciones notables a este país... ...fue la de los conquistadores... ...conquistadores que en realidad... ...vinieron no con la mentalidad... ...de ser emigrantes y llegar a quedarse... ...porque venían primero en plan de... ...exploración... ...en plan de descubrimiento... ...y una vez que llegan... ...por distintas razones a su vez... ...se van quedando en este país... ...muchos de estos primeros emigrantes... ...fueron además... ...de una región de España... ...de castellanos... ...después van viniendo de otras regiones de España... ...perdona que te interrumpa... ...porque antes de eso... ...mucho antes... ...también los mexicas... ...eran migrantes... ...lo tenían muy presente... ...para eso está la tira de la peregrinación... ...tienes toda la razón... ...elos habían sido migrantes... ...yo creo que... ...no podemos olvidar que la emigración... ...no sólo implica... ...de mar hacia el interior... ...es decir, no necesariamente... ...nuestro país... ...que está bañado por dos costas... ...muy importantes... ...todos los extranjeros vienen... ...de mar en fuera... ...a tierra adentro... ...sino que dentro del propio país... ...en tierra... ...hubo una cantidad de flujos migratorios... ...muy importantes... ...gente que venía del norte... ...los aztecas... ...de Aztlán... ...hacia el centro... ...de lo que hoy es el país... ...se asentaron... ...en la parte central... ...y esta zona... ...a lo largo del tiempo... ...a lo largo de la historia... ...lo que es el Valle de México... ...la gran ciudad de México ahora... ...ha sido un lugar de recepción... ...permanente de migrantes... ...de distintas... ...latitudes de distintas regiones... ...no podemos entender... ...los grandes procesos... ...de urbanización... ...desde el periodo medieval... ...hasta y fundamentalmente... ...el siglo XIX y XX... ...sin los procesos migratorios... ...gente que se traslada... ...de distintos lugares... ...a veces de manera forzada... ...es decir, son expulsados... ...por motivos religiosos... ...por cuestiones políticas... ...o atraídos también... ...porque van en busca... ...de... ...la conquista... ...la exploración... ...neuvas tierras... ...encontrar una forma... ...de vida nueva... ...hacer la América... ...en el siglo XVI... ...y a esos españoles... ...te referías... ...Matilde... ...pero... ...a lo largo de la historia... ...buscar un mejor destino... ...ha llevado a las personas... ...a trasladarse... ...solos o acompañados... ...y bueno... ...eso tiene que ver también... ...con los grandes movimientos... ...a lo largo de la historia... ...claro, yo creo que... ...has señalado un punto... ...muy interesante... ...las emigraciones tienen... ...orígenes muy diferentes... ...no... ...hay emigraciones... ...que son forzadas... ...como tú bien has dicho... ...que en nuestra historia... ...y en la historia del mundo en general... ...las emigraciones forzadas... ...han sido verdaderas... ...catástrofes humanitarias... ...y creo que el ejemplo más claro... ...son las esclavitudes... ...no... ...qué cantidad de poblaciones... ...han sido esclavizadas... ...tanto de... ...desde África hacia América... ...por ejemplo... ...pero también de América... ...hacia otros territorios... ...y de la misma Europa... ...porque también hubo esclavos... ...blancos europeos... ...que vinieron hacia América... ...por ejemplo... ...en las colonias angloamericanas... ...pero esa emigración... ...pero las emigraciones en general... ...pueden tener otros... ...otros... ...orígenes... ...también hay emigrantes... ...por ejemplo... ...aventureros... ...emigrantes que en un momento dado... ...deciden... ...salir de su país... ...no porque en su país... ...haya alguna circunstancia dramática... ...de hambre... ...o de guerra... ...sino por afán de... ...de explorar... ...hay también... ...los emigrantes... ...eh... ...que... ...son casuales... ...por ejemplo... ...tengo muy en mente... ...los emigrantes... ...que vienen... ...en las tripulaciones... ...de los barcos... ...eh... ...la marinería... ...en general... ...en el mundo... ...era un oficio... ...eh... ...en el que se podía encontrar... ...gente de todas partes... ...y en un mismo barco... ...había marinos... ...españoles... ...portugueses... ...ingleses... ...italianos... ...etcétera... ...hacían una travesía... ...llegaban a un lugar... ...les gustaba el lugar... ...y se podían quedar... ...y entonces... ...es otro tipo de emigrante... ...aventurero... ...incluso gustoso... ...porque llega a un país... ...que lo descubre... ...como un país... ...que tal vez... ...es paradisiaco... ...para ellos... ...y deciden quedarse... ...¿no?... ...hay un momento... ...y yo lo tengo perfilado... ...en los primeros conquistadores... ...en que el que llegó... ...para hacerse rico... ...para correr una aventura... ...decide que se va a quedar... ...y lo tengo personificado... ...en Leonel de Cervantes... ...que viene acompañando... ...a Hernán Cortés... ...y cuando apenas... ...están haciendo... ...la primera entrada... ...en Tenochtitlán... ...dice que se quiere ir rápido... ...a España... ...a traer a sus hijas... ...porque... ...que maravilla... ...como dice Hernán Cortés... ...no me importó que se fuera... ...porque para la guerra... ...servía para poco... ...pero en cambio tenía cuatro hijas... ...y eso sí era muy importante... ...era la colonia... ...exactamente... ...yo creo que... ...ese es un punto también... ...muy interesante... ...que podríamos abordar... ...la inmigración de mujeres... ...no... ...geralmente... ...tenemos en mente... ...la inmigración de hombres... ...es que cuantitativamente... ...es mayoritaria... ...es decir... ...la migración... ...de hombres jóvenes... ...a América... ...tiene que ver... ...con estos vínculos... ...los primeros conquistadores... ...que se asientan... ...que se establecen... ...pero que requieren... ...una serie... ...de elementos... ...de infraestructura... ...de habitación... ...que es para emular... ...la manera de vivir... ...castellana... ...española... ...y que traen... ...vienen acompañados... ...de artesanos... ...herreros... ...carpinteros... ...que se van a sentar aquí... ...y que eventualmente... ...van a atraer... ...a paisanos... ...parientes... ...esto que se conoce... ...como migración en cadena... ...que permite reconocer... ...ciertas zonas... ...de asentamiento... ...donde... ...por ejemplo... ...en el siglo XIX... ...es muy claro... ...que los españoles... ...que llegan a... ...a México... ...son españoles... ...que provienen... ...del norte de España... ...de Cantabria... ...toda esa zona... ...es la que va a nutrir... ...en el siglo XIX... ...en el siglo XVIII... ...en el XIX... ...ya en el XIX... ...es muy claro... ...y que hay un cambio... ...en el movimiento... ...el caso de los chinos... ...es también... ...ejemplo... ...de una migración masculina... ...ellos vinieron... ...casi... ...siempre... ...solos... ...y también... ...de una migración forzada... ...por las condiciones... ...que había en China... ...después de la... ...de las guerras del opio... ...y la miseria... ...que éstas provocaron... ...y es interesante... ...cómo ellos... ...lograron... ...adaptarse... ...a la cultura mexicana... ...poco a poco... ...se fueron... ...adaptando a los usos... ...a las costumbres del país... ...muchos... ...se casaron con... ...con mexicanas... ...quizá por eso... ...muchos... ...se convirtieron al cristianismo... ...y... ...también... ...adquirieron la nacionalidad mexicana... ...en general... ...tuvieron compadres... ...participaban en fiestas... ...eran miembros de clubes sociales... ...participaban de... ...de sociedades de caridad... ...y bueno... ...desde luego... ...en el caso de ellos... ...su integración más clara... ...a la sociedad mexicana... ...fue a través del comercio... ...que realizaban... ...y de los servicios que prestaban... ...que me llama la atención... ...y yo creo que ese es... ...también un punto... ...en el que se podría reflexionar... ...la situación del... ...emigrante... ...y la afinidad cultural... ...que en un momento dado... ...puede tener al país... ...que lo acoge... ...porque hemos hablado... ...de inmigrantes españoles... ...que llegan a un país... ...colonizado por españoles... ...y entonces... ...hay una afinidad cultural... ...con gran parte... ...de la población mexicana... ...pero luego... ...hay otras emigraciones... ...menos afines... ...otros europeos... ...alemanes... ...ingleses... ...que tienen menos afinidad... ...con la parte... ...hispánica... ...pero qué tal los chinos... ...que los chinos... ...los primeros chinos... ...que llegaron... ...la primera inmigración china... ...debió ser... ...un contraste muy fuerte... ...un choque muy fuerte... ...yo creo que eso es algo... ...que también se podría analizar... ...con detalles... ...respecto a las emigraciones... ...lo que pasa es que... ...para mí es muy interesante... ...cómo la gente... ...se traslada... ...llega a un lugar... ...va... ...a veces... ...con escasas pertenencias... ...un cambio de ropa... ...pero trae detrás de sí... ...todo lo que ha brevado... ...de su propia cultura... ...de su lugar de origen... ...y... ...la manera en la que interactúa acá... ...implica también... ...para México... ...la recepción... ...de prácticas... ...de costumbres... ...esto que denominamos... ...una cultura diferente... ...que... ...al inmigrante... ...lo obliga... ...sí... ...adaptarse... ...pero no todo es que ellos se adapten... ...con mucha frecuencia... ...transforman su entorno inmediato... ...poniendo... ...un objeto... ...una reliquia... ...un santo... ...una devoción... ...que va... ...enriqueciendo... ...las relaciones... ...entre los individuos... ...y va... ...ayudando a esta transformación... ...sin duda... ...yo creo que eso es una clave... ...de todas las sociedades... ...no hay una sociedad... ...que en realidad... ...no se haya creado... ...como un proceso de hibridación... ...no hay ninguna sociedad pura... ...en el mundo... ...que ellos sepan... ...y las emigraciones... ...tienen este efecto... ...precisamente... ...como llegan... ...y traen toda su cultura... ...afectan al lugar... ...afectan en el mejor sentido... ...de la palabra... ...influyen sobre... ...sobre ese territorio... ...ellos son influidos... ...pero también... ...la población residente... ...es influida... ...no... ...y yo creo que en eso... ...por ejemplo... ...uno de los... ...para mí... ...una de las cosas... ...donde más se puede percibir... ...en la comida... ...por ejemplo... ...las devociones... ...sin lugar a duda... ...no... ...pero en la comida... ...cómo las comidas... ...se van construyendo... ...con todos los elementos... ...que han venido de fuera... ...y que había aquí... ...en el interior... ...y se van mezclando... ...claro... ...esto se da incluso... ...en el caso del conquistador... ...que en general... ...trata de imponer su cultura... ...pero que sabemos... ...que en diferentes regiones... ...y lugares... ...es también conquistado... ...por alimentos... ...desde luego... ...pero también... ...por costumbres... ...y por ideas... ...es que si eran masculinas... ...la... ...la formación de familias... ...que va a dar... ...como resultado... ...el mesticiaje... ...familias... ...en términos genéricos... ...no necesariamente... ...que contrae el matrimonio... ...eso implica también... ...una transformación... ...de las relaciones... ...micro... ...la familia... ...pero que se van haciendo... ...configurando... ...en términos sociales... ...en nuevas formas... ...de relaciones... ...de sociabilidades... ...digámoslo... ...por ejemplo... ...uno de los emblemas... ...que yo creo que... ...merecería ser estudiado... ...en ese sentido... ...es el mercado de San Juan... ...que en el mercado de San Juan... ...encontramos un puesto... ...para franceses... ...con los quesos maravillosos... ...de los franceses... ...los puestos de los españoles... ...con la charcutería española... ...por ejemplo... ...los de los japoneses... ...los de los chinos... ...yo creo que... ...ese mercado... ...podría ser como un... ...símbolo emblemático... ...de las emigraciones... ...de fuera... ...que han llegado... ...a México... ...aunque también... ...deberíamos buscar... ...en los mercados... ...las emigraciones... ...del interior... ...del... ...del país... ...emigraciones... ...no sé... ...pienso... ...entre las comidas más deliciosas... ...para mí... ...Oaxaca... ...Yucatán... ...pienso en Oaxaca... ...por ejemplo... ...siempre... ...los carritos de productos... ...oaxaqueños... ...que hay por toda la ciudad... ...y que tienen un queso... ...oaxaqueño maravilloso... ...y chapulines... ...yo creo que... ...es una forma de ir viendo... ...ahora... ...en cuanto al sincretismo culinario... ...resulta que... ...cuando nos hemos acostumbrado... ...a comer la pizza... ...que comemos aquí... ...el... ...chopsway... ...que comemos aquí... ...los guisos de cualquier país... ...y llegamos a su origen... ...no nos gusta... ...no tiene nada que ver... ...con lo que estamos acostumbrados... ...a lo que nos acostumbramos a comer... ...bueno y nos pasa... ...cuando comemos comida mexicana... ...en el exterior... ...que... ...por Dios... ...no tiene nada que ver... ...con lo nuestro... ...tacos por ahí... ...por ahí otra parte... ...digamos... ...eh... ...generalmente... ...ha habido una suerte... ...de relación... ...muy cercana... ...incluso... ...de empatía... ...con los migrantes españoles... ...por las razones... ...aunque viene de un proceso de conquista... ...pero también hay fobias... ...no podemos pensar que... ...en el caso mexicano... ...no ha habido reacciones... ...en contra de grupos particulares... ...a partir... ...de ciertos aspectos... ...yo recuerdo... ...que... ...con la migración de ingleses... ...en la inversión... ...en las minas... ...en Sombrerete... ...se produjeron dos motines... ...que tenían un carácter... ...de rechazo a los extranjeros... ...no sólo porque... ...ocupaban cargos más importantes... ...en la explotación de las minas... ...sino... ...porque eran... ...extranjeros que estaban llegando... ...pero que además eran extranjeros... ...no católicos... ...se me hace muy importante... ...esto que dices... ...porque yo creo que ha habido épocas... ...más propicias que otras... ...para la... ...el establecimiento de migrantes... ...o de viajeros... ...y creo que estarán de acuerdo conmigo... ...en que el porfiriato... ...es una de ellas... ...pero... ...la política no fue igual... ...para todos los pueblos... ...había una aceptación mayor... ...para los europeos... ...y... ...a los asiáticos... ...se les aceptaba... ...porque realizaban trabajos muy duros... ...como el tendido... ...de vías férreas... ...labores en las minas... ...y por poco salario... ...pero... ...eh... ...había una... ...una discriminación... ...y una explotación... ...verdad... ...el caso de los chinos... ...que realmente... ...ayudaron a poblar el norte... ...árido... ...este... ...casi desierto... ...y... ...pero... ...pero... ...se les consideró siempre... ...como ciudadanos... ...de segunda categoría... ...no... ...a los que se discriminaba... ...y a los que finalmente... ...como comentaba... ...la doctora Gonzalvo... ...se expulsó del país... ...y bueno... ...se les mataba... ...en muchas ocasiones... ...no... ...hubo matanzas de chinos... ...o también... ...por ejemplo... ...ahora que mencionas... ...en la revolución... ...en la revolución... ...y después de la revolución... ...y en la época del porfiriato... ...también por ejemplo... ...este tipo de migraciones forzadas... ...que se dieron... ...de... ...seris y yaquis... ...que los trajeron del norte... ...y los estaban llevando... ...hacia Yucatán... ...por ejemplo... ...como castigo por la rebelión... ...esas migraciones forzadas... ...y... ...eh... ...a un mismo pueblo... ...un pueblo que en principio... ...no era extranjero... ...era... ...nativo del territorio... ...y sin embargo... ...se les obligaba... ...a... ...a emigrar... ...no... ...o las... ...emigraciones... ...maltratadas... ...como son... ...las actuales... ...migraciones... ...centroamericanas... ...muchas de ellas... ...que toman el país... ...como un puente de paso... ...para ir más al norte... ...y que aquí reciben... ...un tratamiento... ...verdaderamente... ...terrible... ...no... ...terrible... ...que eso... ...hay que tomar... ...es cierto... ...y creo que estás... ...hablando de etapas... ...una etapa dura... ...en general... ...para las migraciones... ...a mí me... ...digamos... ...en ese sentido... ...me preocuparía mucho... ...no pensar que... ...los mexicanos... ...podemos ser... ...mucho más amables... ...con estos... ...pueblos... ...que tienen que emigrar... ...que se ven forzados... ...emigrar... ...de lo que... ...tradicionalmente... ...decimos ser... ...sí somos un pueblo... ...que acoge bien... ...a los extranjeros... ...pero a veces... ...me parece que... ...acogemos mejor a unos... ...que otros... ...efectivamente... ...si pensamos... ...en que... ...la gente... ...está migrando... ...y que como lo decía Matilde... ...no... ...ha habido... ...etapa... ...en la historia... ...de la humanidad... ...en la que... ...la población... ...no se mueva... ...no se traslade... ...de un lugar... ...a otro... ...el establecimiento... ...de comunidades... ...políticas... ...ha establecido... ...también... ...la nacionalidad... ...la diferencia... ...por nacionalidad... Sí... ...desde el Porfirio... ...había como esta política... ...de la que... ...estamos comentando... ...eh... ...pero sí hubo... ...una... ...una mayor aceptación... ...la animadversión... ...hacia los chinos... ...fue creciendo... ...verdad... ...es una... ...una xenofobia... ...que creo... ...que se debió... ...a varias razones... ...una de ellas... ...fue que llegaron... ...como... ...trabajadores... ...muy pobres... ...pero... ...con su esfuerzo... ...y con su solidaridad... ...de pueblo... ...lograron... ...tener éxito económico... ...y además... ...las mexicanas... ...los consideraban... ...buenos esposos... ...en zonas donde... ...había también... ...muchos hombres solos... ...mexicanos... ...pero coincidió... ...con una ideología racista... ...claro... ...exacto... ...y en el caso de ellos... ...bueno... ...se les acusaba... ...de muchas cosas... ...de quitar los trabajadores... ...los trabajos... ...a los mexicanos... ...eh... ...pero... ...también... ...se les acusó... ...muy injustamente... ...de estar enfermos... ...y de ser propagadores... ...enfermedades... ...sí... ...cuando llega la peste... ...en 1902... ...a Mazatlán... ...enferma... ...la élite... ...enferman... ...miem... ...este... ...prisioneros... ...en la cárcel... ...pero... ...se dice... ...los chinos... ...son los que trajeron... ...la enfermedad... ...incluso las autoridades... ...sanitarias... ...sí... ...y... ...se les aísla... ...y no solamente ahí... ...sino en otros lugares... ...donde no había peste... ...con ese argumento... ...aunque se muestra... ...que ellos están indemnes... ...y este va a ser... ...uno de los argumentos... ...que se va a utilizar... ...en 1931... ...para su expulsión... ...y como dices... ...nos falta... ...ser más críticos... ...ante esto... ...porque realmente... ...tenemos una deuda... ...con ese pueblo... ...y otro pueblo... ...que no... ...creo que no hemos mencionado... ...y que... ...bueno, no pueblo... ...porque son muchos pueblos... ...en realidad... ...la esclavitud africana... ...no... ...yo creo que... ...nunca debemos de olvidar... ...que en este país... ...también hay una raíz negra... ...muy importante... ...y que sin duda ha sido... ...los africanos han sido... ...los pueblos que más... ...han sufrido... ...la... ...explotación masiva... ...la inmigración forzada... ...masiva... ...y contra ellos también... ...obviamente ha habido... ...procesos de racismo... ...aunque en la época colonial... ...tenían un tratamiento... ...diferenciado... ...no... ...de algún modo... ...los esclavos negros... ...eran un bien... ...muy caro... ...muy caro... ...y entonces... ...había que protegerlos... ...hasta cierto punto... ...y... ...eso puede ser... ...interesante de analizar... ...también... ...cómo... ...eran las relaciones... ...entre los trabajadores... ...indígenas... ...obligados a trabajar... ...en repartimientos... ...por ejemplo... ...frente a los esclavos... ...negros... ...que muchas veces... ...tenían... ...un nivel... ...un poco por encima... ...el mayordomo... ...exactamente... ...exactamente... ...eran capataces... ...de los trabajadores... ...indígenas... ...relaciones muy complejas... ...muy complicadas... ...y a mí... ...por ejemplo... ...me fascina... ...la idea... ...de... ...estudiar... ...los procesos migratorios... ...en relación... ...con el trabajo... ...la gente... ...la gran mayoría... ...a pesar de que ha habido... ...grandes movimientos... ...que son expulsados... ...por... ...por cuestiones religiosas... ...políticas... ...etcétera... ...la gran mayoría... ...en mi opinión... ...se ha movido... ...buscando... ...trabajo... ...un mejor destino... ...o hasta... ...digamos... ...el equivalente... ...sería... ...el sueño americano... ...y esto... ...me parece... ...que... ...ayuda a explicar... ...cómo... ...se entreveran... ...los distintos elementos... ...estudiando... ...por ejemplo... ...no a los españoles... ...que llegaron a invertir... ...no a los ingleses... ...que llegaron con recursos... ...a los franceses... ...que tenían la capacidad... ...para poner... ...varios talleres... ...para la construcción de carruajes... ...hay... ...sobre todo españoles... ...pobres... ...y muy pobres... ...que llegan... ...que... ...se van a la trastienda... ...del pariente comerciante... ...que trabaja durante años... ...que pospone el matrimonio... ...porque está juntando el dinero... ...para casarse... ...pero ese... ...es español... ...siempre dicho... ...tiene un privilegio... ...no es de los privilegiados... ...empresarios... ...y propietarios... ...tiene el privilegio... ...de que llega... ...y encuentra un empleo... ...y no todos los emigrantes... ...encuentran el empleo... ...en el lugar en el que llegan... ...entonces... ...las redes... ...de los migrantes... ...cuando ofrece... ...esa posibilidad... ...del empleo... ...aunque sea... ...y un techo para dormir... ...a veces... ...eso es un privilegio... ...comparado con los propios nativos... ...no con los residentes... ...que... ...no tienen trabajo... ...que no tienen empleo... ...y que el español... ...por ser español... ...y por tener esas redes... ...aunque sea muy pobre... ...tiene el empleo... ...que no tiene otro... ...por ejemplo... ...artesano... ...de alguna otra zona... ...de la República Mexicana... ...del propio país... ...claro... ...también en eso... ...influyen las épocas... ...como estábamos hablando... ...hay un momento... ...en el cual efectivamente... ...eso se considera... ...pero no siempre había sido así... ...no siempre había sido... ...y yo me fijo por ejemplo... ...que durante la colonia... ...lo normal es que... ...cuando se habla de los españoles... ...se diga español... ...en cambio en el siglo XIX... ...ya no se dice español... ...es blanco... ...el hijo... ...el nieto... ...es blanco... ...esa palabra blanco... ...que muchos colegas... ...han generalizado... ...como si se hubiera usado... ...en el siglo XVI o XVII... ...no se usaba entonces... ...empezó a usarse en el XIX... ...porque ya tiene un tinte... ...peyorativo decir español... ...claro... ...claro... ...empieza a aparecer en algunos censos del XVIII... ...como categoría para diferenciar... ...pero es con este afán... ...de... ...clasificatorio... ...exactamente de finales del XVIII... ...y en el XIX por supuesto... ...que va a aparecer en algunos censos... ...bueno pues... ...nos quedan muchos migrantes por ver... ...muchos temas por tratar... ...pero de momento... ...gracias a ustedes... ...y gracias a todos... ...nuestros compañeros... ...que nos están escuchando... ...y gracias a todos... ...lohlón... ...como cubiermo... ...algo... Gracias.